España, Corea del Sur, la Fundación Transporte de América y la Organización de Estados Americanos, OEA, unieron esfuerzos para respaldar al gobierno de Costa Rica a través de un programa de asistencia para la inclusión social de los refugiados nicaragüenses, informó anoche el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense, el proyecto fortaleciendo las capacidades del gobierno de Costa Rica y de las comunidades de acogida para recepción e integración de personas migrantes y refugiados nicaragüenses, cuenta con un financiamiento de más de 650 mil dólares, un fondo suministrado por los países que respaldan este programa. Según la Cancillería costarricense, el vecino país ha recibido 22.639 solicitudes de refugiados y de ellas, 18.170 corresponden a nacionales de Nicaragua. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL presentó este martes en Costa Rica un informe sobre la situación de las comunidades misquitas en Nicaragua. El informe señala la inacción de las autoridades nacionales y regionales de la Costa Caribe que incumplen con el deber de garantizar los derechos de estas comunidades, la falta de medidas para asegurar la protección de los territorios colectivos que han sido demarcados y titulados. Ante una política de abandono, el Estado de Nicaragua ha vulnerado el derecho a la vida e integridad personal, acceso a la justicia, propiedad colectiva de la tierra, acceso a recursos naturales, identidad cultural, salud, educación y alimentación adecuada. El informe documenta la violencia generada por los colonos en la región, asesinatos, ataques armados, amenazas y demuestra la existencia de un alto nivel de organización en las estructuras de los grupos violentos, decenas de hombres con armas de uso militar, capacidad para realizar ataques con frecuencia y simultáneos en varias localidades. La violencia e impunidad en los pueblos misquitos no está relacionada directamente a la crisis sociopolítica actual, sin embargo, se ha invisibilizado y el CEGIL recomienda no perder de vista la demostrada falta de institucionalidad, así como el autoritarismo que caracteriza al actual gobierno, que afecta de manera particular a los grupos históricamente excluidos. El candidato conservador Alejandro Yamatey logró este domingo ganar las elecciones de Guatemala a su rival, la ex primera dama Sandra Torres, con más del 90% de las mesas escrutadas. Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral señalan que el aspirante del partido Vamos suma un 59.13% de los votos, mientras que la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza tiene el 40.87%. Más de 8 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas este domingo para elegir al presidente y vicepresidente que dirigirán el país durante los próximos cuatro años en sustitución de Jimmy Morales, que entregará el bastón de mando el próximo 14 de enero. ¿Por qué cree que la gente no votó tanto? Yo creo que tal vez porque nuestros presidentes nos han fallado durante todos estos tiempos que ha venido, es por eso. Guatemala necesita un cambio y esperamos que sí sea un buen presidente. Que va a poner la seguridad y puede que eso sea, porque eso es algo que le falta mucho a Guatemala. Hay mucha apatía en ese sentido, ¿verdad? Por la desconfianza, la desilusión que ha existido por nuestros mandatarios, ¿verdad? El excarcelado político Bayron Estrada y el periodista de la prensa Emiliano Chamorro fueron retenidos ilegalmente por más de dos horas en la frontera de Peñas Blancas, la noche de este lunes, cuando regresaban de Costa Rica hacia Nicaragua tras asistir a la marcha de la unidad en San José. Estrada y Chamorro fueron retenidos junto a otros dos ciudadanos identificados como Guillermo Callejas y Martín Huitrago. De acuerdo al periodista de la prensa, fueron antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales y no agentes fronterizos quienes efectuaron la retención sin ningún argumento legal. Luego lo sometieron a un largo interrogatorio. El reportero aseguró que los antimotines le tomaron fotos a sus libretas de apuntes periodísticos, una acción que viola abiertamente la libertad de información y la libertad de prensa. Además, le revisaron su cámara fotográfica y le confiscaron momentáneamente sus celulares. Tres mujeres murieron en menos de 24 horas en Nicaragua, dos en Estelí y una en Managua, elevando a 44 los femicidios en lo que va del año y alarmando a las organizaciones nicaragüenses de mujeres que observan un rápido avance de los casos en comparación con los años 2018 y 2017, cuando hubo 57 y 51 femicidios respectivamente. Marta Mairena Castillo, de 28 años, y Tania María Ramos, de 14 años, fueron encontradas muertas la mañana de este lunes en una vivienda de la comunidad La Concepción en la Trinidad, departamento de Estelí. Carla Patricia Rostrán Dávila, de 40 años, fue encontrada la tarde del domingo 11 de agosto dentro de la Comedería Fritanga Altamira, en Managua. La Fiscalía General de la República de El Salvador buscó una estrategia legal que permita extraditar al expresidente Mauricio Funes de Nicaragua por cargos de corrupción, pese a que recibió a finales de julio la nacionalidad nicaragüense. El fiscal general salvadoreño Raúl Melara aseguró a periodistas que analizan cuáles son las repercusiones de la nacionalidad de Funes en Nicaragua, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Estamos viendo alguna estrategia legal que nos permite traerlo al país nuevamente a Cotomelera, sin entrar en detalles. El pasado 1 de agosto, el jefe fiscal adelantó que se mantendrá la solicitud de extraditar a Funes, quien gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.